hola hola qué tal amigos estamos por aquí con una ciaomi nodo 8 que nos llega a nuestro laboratorio porque este teléfono estaba presentando fallas de carga que fallas de carga bueno el teléfono no nos estaba generando una carga correcta porque cuando se conectaba al detector usb pues estaba apagándose el mismo como si tuviéramos un corto en la línea vbat entonces lo primero que hicimos nosotros aquí fue revisar correctamente que nos esté ingresando la carga por este pin que el pin esté en buen estado que la lógica esté en buen estado y que este flash que lo conduce igualmente esté generando una carga correcta entonces lo primero que hicimos fue eso incluso dudé de esta lógica de carga la cambie hice las mediciones perfectamente bien pero en cuanto se realizaba la conexión de este de esta flex a la tarjeta aquí a la misma manera con su batería conectada desconectada nos estaba generando un corto un corto o inmediatamente un bloqueo a la carga del equipo este equipo llegó inicialmente porque estaba mojado y al encender si estaba tratando de generar una vibración pero no imagen resoldamos aquí la conexión de este pin las primeras pistas del pin del bus de conexión de pantalla para que hubiera y llegar a la información correctamente aquí a estos componentes que están al lado de este dice que es donde deben llegar se resolvó correctamente y perfectamente nos está generando imagen pero la carga no y seguía y continuó el bloqueo a carga por eso retiramos esta chapilla verificamos que la humedad no hubiera afectado ninguno de estos componentes hicimos aquí una revisión de test de uno por uno ninguno en corto ninguno se calienta igualmente por este lado ninguno en corto ninguno se calienta pero aquí al costado tenemos back light este condensador y un diodo que generalmente de acuerdo al foro de xiaomi si ustedes tienen un teléfono que tenga fallas en pantalla o después de que haya tenido fallas en humedad se caliente este sector debemos retirar back light nuevamente instalar o revisar ese diodo de conexión que de pronto no esté en corto ok revisamos eso también y no teníamos solución ni calentamiento ni sobreconsumo en el teléfono como le dimos solución bueno la solución fue muy sencilla desconectamos todos los periféricos de este teléfono todas las cámaras todo lo que tenía a su alrededor y decidimos probar sólo el esqueleto de este equipo o sea así sólo el esqueleto sin conectar a dentro del chasis del equipo y de esta manera el equipo si nos estaba generando una carga positiva lo que nos indica que la falla no está aquí en la tarjeta que fue donde perdimos todo el tiempo de la mañana tratando de estudiar esta parte a ver qué era lo que estaba sucediendo sino que la falla está aquí en alguno de los periféricos que por la humedad o a raíz de algún tipo de corto interno también derivado de la humedad pues está generando que el equipo no cargue y se bloquee la entrada de carga empezamos a probar periféricos empezamos a quitar auricular cámaras y seguía el bloqueo hasta que retiramos este componente el vibrador y nuevamente conectamos la placa y empezamos a tener un consumo regular en este sea o mío entonces importantísimo no confiarnos solamente de el diagnóstico en ocasiones que tenemos o que otros compañeros nos dan o que vemos a través del foro sino también pensar indagar retirar quitar y probar en la mañana no lo puede solucionar ya en la tarde dije bueno voy a retirar todo esto voy a retirar todos los periféricos voy a hacer pruebas voy a probar toda la línea aquí de secuencia de carga es la carga llega o no llega si no entra se bloquea si hay algún componente que se me calienta mínimo pero no lo había entonces por eso decidí retirar y alejar de periféricos y encontré la solución en este caso que es este vibrador el que está generando el corto en la línea de este teléfono y por eso el mismo no nos está cargando espero que esta información sea útil para ustedes recuerden siempre no centrarse solamente en lo que tenemos ya determinado sino que nuestra creatividad también nos ayude para poder resolver cada uno de estos temas como quitando colocando sin miedo midiendo los riesgos pero siempre experimentando y buscando las mejores soluciones como en este caso que ya se nos dio la solución a este ciudadano 8 que llegaba sin imagen y que llegaba con esa falla de carga y que en este momento ya hemos solucionado espero que esta información sea útil para ustedes y dejen por aquí sus comentarios nos vemos en un próximo vídeo